Aislinn Derbez confesó que durante las grabaciones de la serie La Casa de las Flores padeció fuertes malestares debido a su embarazo. Lo pasé fatal debido al embarazo de mi hija Kayani. Cuando estaba en el Z actuaba una cosa y luego cortaban porque me sentía mal, ya me estaba desmayando o muriendo. De verdad, lo pasé bastante mal. La actriz, hija de Eugenia Derbez, creyó que por su edad, 31 años, y por ser su primer embarazo todo sería muy sencillo, pero no fue así. De haber sabido que me iba a embarazar no habría aceptado el trabajo. Agradezco mucho el apoyo de mis compañeros, porque cuando me sentía en malas condiciones todos estaban ahí para ver qué se me ofrecía. Mira, Angélica vale bromear tras la caída de su mamá en el escenario debido a que no sabía si su primer bebé se desarrollaría de manera óptima. Prefirió esperar los tres meses reglamentarios para dar a conocer la noticia. Sin embargo, los malestares de su estado hicieron sospechar al director, Manolo Caro, y tuvo que decírselo. Cuando lo supo siempre hubo comunicación para que pudiera desarrollar mi personaje Elena de la Mora de la mejor manera, incluso para disimular la pancita que me crecía cada días más y más. Siempre se lo voy a agradecer. Aislinn Derbez consideró que cada personaje en La Casa de las Flores, que se transmite en la plataforma Netflix, tiene un mundo propio y eso la hace increíble, pues el director supo manejarlos bien. Yo estaba expectante porque no pudimos leer los guiones. En un principio eran secretos y los leímos muy poco antes de empezar la serie. Sabía que sería un producto de calidad, pero tenía mucha curiosidad por los personajes. Creo que a mí me tocó el más light de todos, soy la más normalita, porque lo que le pasa a mis hermanos está fuerte. Guión, ¿Ya viste Marjorie de su acusa a Julián Gil de enfermar a su hijo? Guión Aislinn dijo que trabajar al lado de Verónica Castro fue un agasajo, pues ella pensaba que la actriz sería inalcanzable en su trato. En la serie se desempeñan como madre e hija. Tenía un poco de nervios porque quizá fuera diva o muy seria, pero nada que ver. Es una mujer súper sencilla, eso es lo que más le aprendí. Nos hacía reír todo el tiempo y se lo pasaba contando chistes. Más del espectáculo, Mickey Mouse acompaña a Janet García precalifica tu crédito PYME. Desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!